¿Qué tal mortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video muchachones Me siento raro grabando y revisando cuentas con luz, ¿sabes? O sea, vamos, no me refiero con luz de casa, sino con el día, ¿sabes? Porque ahorita toca ir a rumbear una vez más No sé por qué se me pegó tanto esa frase, pero sí Y es una de revisando cuentas un tanto diferente Dije, mira, ya que estoy grabando y revisando cuentas con el sol Vamos a grabarlo también diferente Como ustedes bien saben, papus, yo no tengo dispositivos Android, ¿ok? No lo tengo Sé que muchos se quedaron con la idea de que hace un año, dos años Compré el Galaxy Note 20 Ultra Precisamente para esto, para las revisiones, para las compras Cuando subió el tema de los impuestos y demás Pero la verdad es que lo vendí en dos días que lo tuve Porque no se acoplaba a mi forma de trabajo Y ustedes recuerdan que antes MCOC se trabajaba muchísimo en Android No sé si siga igual, pero digo, la verdad, desconozco El punto es que no tengo dispositivos Android Y lo que me ha estado pasando es que muchos miembros de pago Se están volviendo, vaya, miembros Pero tienen Android y no tienen las cuentas conectadas Entonces lo que hemos optado por hacer Pues es que me envíen capturas Y yo me voy a encargar de leer Qué es lo que me tienen que decir Y pues me mandan sus capturas ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a entrar desde aquí Para que no se vean los chats Y estamos en la cuenta del buen Carlos Ok, que me mandó como 500 mensajes O sea, de verdad, un montonazo Ojo, algo que sí les voy a comentar Es que aunque seas miembros de pago Ok, aunque sean miembros y todo Cuando me mandan así muchos mensajes Ok, cuando son así demasiados, demasiados mensajes Va a ser muy raro que yo conteste Y les recomendaría no hacerlo Hasta que primero les conteste algún miembro de mi equipo ¿Por qué? Porque el WhatsApp de empresa Tiene unas opciones aquí Como empresa Como bot Para bloquear Ok, entonces yo lo tengo activado Que si alguien me envía más de 10 mensajes seguidos Te bloquean automático Ok, entonces no lo vayan a hacer Primero envíame Hola, soy Tal Saluda o lo que tú quieras Envía la captura de tu suscripción de pago Y espérate hasta que te contestemos ¿Por qué? Porque cuando te contestamos Ya te agendamos Entonces en ese momento Ya puedes mandar 10.000 mensajes Y no te vamos a bloquear Y ya si te bloqueamos Cuando es a esos Porque pues ya fue demasiado No, básicamente Pero entonces tengan cuidado con eso muchachones Entonces a ver, bien, Carlos ¿Qué me comentas por acá en toda la Biblia que me mandaste? Soy Carlos Quiero una revisión de cuentas Cuento con Google Play Mi cuenta está vinculada Cuando lo intenté vincularla Acá me mandó al inicio del juego Ah, es cierto Lo que suele pasar aquí Es que Si cuando tú vinculas tu cuenta a Caban ¿Ok? Mira, estoy revisando cuentas Pero ya estamos dando clases de todo Si tú envías El correo y demás Nuevo Y te reinicia Es porque ya está linkeada tu cuenta a Caban ¿Ok? En automático es porque ya está linkeada Entonces lo que tienes que hacer Es darle en recuperar contraseña Hay veces Que el juego en automático Liga al correo Entonces lo único que tienes que hacer Es darle en recuperar contraseña Y te van a enviar la clave a ese correo Ya lo haces Y listo Si no se te reinicia desde cero Es porque realmente tu cuenta No, no estaba ligada Y ya se ligó en ese momento ¿Vale? Para que lo tengan en mente Luego hago un video explicando ese show Ah, me dice Ahm... Si cruzas, vuelvo a tomar de captura Si es lo que habíamos platicado Soy caballero Quiero consejos para hacerme rompetronos Porque creo que ya tengo los personajes adecuados Para los nuevos desafíos ¿Ok? Tengo 3 años con esta cuenta Pero hace un año me puse a jugar en ratos Pues por la cuestión de la escuela y el trabajo ¿Ok? Consejos de quien ascender en mis personajes de 5 estrellas Las variantes Y si he hecho exploración de algunas Pero si vale la pena hacer al 100% todas las variantes Y luego me volvió a mandar lo mismo Y luego otra vez me volvió a mandar lo mismo Y luego otra vez me volvió a mandar lo mismo Dice Posata, posata, posata Ay, Carlos, la verdad Me cae súper bien, loco Me cae súper bien Todo desesperado el Carlos Ah, es que te volviste miembro desde el 20 de enero, ¿no? Hombre Papo, pues es que hay muchos miembros Perdón, perdón Me dice, posata ¿Quién sería bueno para mi rango 3? Y luego, pos posata Desde el inicio la he tenido en Google Play con Android Y tus consejos para quien ascender de 5 y 6 estrellas Y por último, consejos para la de tu jefe Y las variantes Y luego me envía Bro, bro, bro Carlos, a ver Repito esto, chicos Mis muchachos jamás les van a contestar a los miembros de pago Porque yo se los tengo prohibido ¿Ok? A todas las personas que trabajan en este WhatsApp de empresa Está metido en una cuenta beta ¿Ok? La cuenta beta lo que hace Es que el mismo WhatsApp Lo pueden tener hasta un máximo de 6 personas Incluyendo al dueño Entonces serían 5 personas más Y pues bueno, sirve para poder contestar Por eso es que cuando alguien nos manda mensajes de contrataciones Contestamos casi al instante A menos que envíen una bobada ¿No? Pero si alguien dice que es miembro de pago Lo único que ellos hacen es marcarte como miembro de pago Y yo personalmente contesto Porque igual al final pues Por eso estás pagando ¿No? Para que hasta mínimamente tengas una atención especial No es lo mínimo que yo puedo hacer Entonces pues es como lo que hablo con ustedes Y pues nos la pasamos charlando y todo ¿No? Pero mis muchachones no tienen permitido contestar a los miembros de pago Entonces por más mensajes que mandes y mandes Y veas que el chat está en línea a las 24 horas No voy a contestar porque yo Yo casi no checo este Whatsapp A menos que vaya a grabar O que bueno Pues ya estemos revisando algo con los miembros ¿Vale? Entonces para que lo tengan en mente ¿Vale? O sea De verdad 5 minutos hablando de esto Perdónenme gente Perdónenme Muy bien Vamos a comenzar con este show A ver Estas son tus capturas Muy bien Estas son el 6.3 Las maestrías Ok Vas bien Ok Vale Ok Nada Ok Esto es un poquito curioso Aquí yo hubiera preferido que le dieras toda una pasada Ok Una pasada Que raro que no tengas quemar los opuestos Vale Ok Vale Ok Chop Que raro que no tengas quemar los opuestos Cuando ya tienes un Warlock Ok Tus personajes Me laten Me laten Me laten Ok Un Miles Morales Órale Que curioso Que curioso Ya Aquí jo Espérame Ya no entendí ¿En qué me perdí? Ah Falta mi revisión bro Este es mi nuevo avance Ah ok Entonces empezamos desde aquí Va 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 Ok I am very perdido Vale Consejos para ti Lo que me preguntaste fue si ya te podías volver rompetronos Te puedes volver rompetronos riéndote Literalmente riéndote El equipo que yo te recomendaría que lleves Para todos los quests Mira En el que estás ahorita precisamente En este momento en el que estás De Que es el último Que sería Este de aquí Que es el de la capitana Vas a hacer lo siguiente A ver déjame mejor Le doy click Ajá Ahí mero Te vas a llevar a Doom Te vas a llevar a Arcángel Te vas a llevar Quake Coloso Y Bishop Ok Ese va a ser tu equipo ¿Tienes a Heimdall de pura casualidad? ¿Dónde estás cuernitos? Así que está Ok olvídalo No te lleves a Bishop Llévate a Heimdall Y te vas a ir por la línea izquierda inferior Eh no 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 me Izquierda inferior eh Eh Izquierda superior bro Eh Que es por donde está Dientes de Sable Ok Ahí lo que vas a hacer es ir cargando furias Y te los vas a afundar rapidito Y luego a la capitana le vas a dar con Doom Va Ok Ya tenemos ese camino En la segunda donde está el adaptoide O sea en donde está el adaptoide Te vas a llevar a Doom como tu main Ok Doom tiene que ser tu main Eh Porque con él es con el que lo vas a Con el que le vas a dar a A ese carnal también Entonces vas a utilizar Uy ¿Dónde están los personajes? Ya entran en ansiedad Ok Vas a darle ahí Te vas a llevar a Capitán América también Te vas a llevar a Aegon Aegon Sin lugar a dudas Aegon Arcángel no lo lleves No lo lleves No lo lleves Medusa Y Coloso Ok Eso va a ser tu equipo Y te vas a ir Tienes así el mapa Te vas a ir hacia la derecha Inferior Ok Hay una X-23 Te vas a ir por ahí Después Vas a tener un nodo En el nodo te vas a ir por el camino A El camino B Es en donde está un Venom Pero necesitas Tener Aguijón eléctrico Si no No haces daño Entonces no te vas a ir por ahí Vale Para que lo tengas en mente Vete por donde está Darkhawk Y todo ese camino es pura curación Entonces Es lo único Si te quieres llevar a Warlock Es una buena opción Pero no puedes revertir curación O sea No pienses en Arcángel Porque te hacen de generación a ti Ok Tenlo en mente Y ya en el último camino Que sería contra el Grandmaster Te vas a ir por el camino A Que es por donde está Fénix Que es el que literalmente hago yo en videos Incluso Vete por ahí Ok Vete por ahí Y tu main va a ser Aegon Y va a ser Doom Ellos dos son tu main De ahí vas a meter a este Heimdall Y de Heimdall vas a meter a otros dos personajes Con los que tú te sientas bien para pelear ¿Por qué? Porque toda la línea te la vas a aventar con Aegon Y el único personaje que no vas a enfrentar con Aegon Se llama Arcus Y Capitán de Marvel Movie Esos dos te los avientas con Doctor Doom Ojo porque tiene tenacidad Ok Entonces eso es lo que vas a hacer ¿Quién llevaría yo estando en tu caso? Los dos que ya te dije Junto con Heimdall Y llevaría como otro main a Coloso Y a Warlock ¿Por qué? Porque uno deja desventajas Y el otro está bastante mamado Entonces básicamente esos serían mis consejos para ti Crack Si que puedes Espero haber resolvido tus dudas Que puedas darle Y de ascensiones Honestamente no creo que necesites saber a quién ascender Porque llevas muy buenos personajes Pero supongamos que me preguntas quién Dale a Omega Red Dale a Capitán América Dale a Hyperion Sin lugar a dudas Julka te va a funcionar bastante Para lo que te decía de lo de ese camino Pero ya que sea largo plazo Ok Largo plazo Y de ahí en fuera de tus seis estrellas Yo creo que estás bien Yo creo que llevas muy bien el camino Ah mira de hecho tienes a Heimdall de seis estrellas Dale a Ghost Dale a Black Widow Al Maiz Morales ya déjalo ahí Apocalipsis súbelo un poquito más Y Guillotine también Vale muchachos Vamos a la siguiente cuenta Que de hecho ahorita no voy a hacer corte De hecho ahorita ya no Ya no hago corte Porque luego luego tengo la otra cuenta aquí Entonces la voy a abrir luego luego A ver esta es la de día uno Entonces vámonos directamente a la segunda Que sería día 1.1 Vale ahí está La segunda cuenta sería del buen Pichin Chin Ok Vamos a ver qué me dice este carnal A ver déjame buscar el chat Donde están los asignados para hoy Andrew Ok Andrew no me mandó una biblia De hecho ni me mandó nada Ah sé qué dice Consejo para pasar el capítulo 3 del acto 6 Y llevo jugando 5 años A la bestia Eh Pero dejé el juego por un año Y ahora volví Y he comprado el pase de la aspirante Y las 20 runas del día Qué personajes debo enfocarme Mándale un saludo a mi alianza Y al pelado de Edu De España Pelado Un saludito Eh Bien Saludos para mi amigo Eso ya lo hice El manco de lobo Ok De lobo salvaje De Argentina Y en quién puedo usar Esas gemas de 5 estrellas Y qué tengo Y en quién enfocarme Para darle al capítulo 3 Del acto 6 Capítulo 3 del acto 6 Ok papu Ok A ver Dame un segundito Eh Vamos a darle A ver No espérame Tengo que darle click aquí Para que le pueda pasarlos Ok Ok Vale 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 Ok Eso es el equivalente Como a 3 o 4 pasadas Aproximadamente Uh Profesor X Nada mal Un Eigo Uh Lo tiene todo usted caballero Una gema de 6 estrellas Cómo Cómo conseguiste eso Supongo que la sacaste Con los super regalos O alguna cosa de esas ¿No? Porque A ver No me mandaste captura De tu De tu abismo O no O a no ser que se me haya pasado No No se me pasó Vale Ok Vámonos con lo que me comentaste ¿No? Con lo que me comentaste De cómo Cómo ir avanzando Y los consejos Para el 6.3 Ok El primer Eh Gran desafío Que vas a tener En el 6.3 Es que El camino para empezar Por el que te vas a ir Es donde está Eh Mujer invisible Que es peligro biológico Cuando te vayas por ahí Eh Llévate aquí Guillotine como tu main Puedes llevarte a Quake También para el caso De Pues irte preparando Y ahora Lo verdaderamente fuerte Va a ser el jefe Que bueno Lo tienes bastante fácil Tú Porque tienes al personaje Que hace las cosas bien Que pues en este caso Sería Simbionte Supremo Entonces Easy No hay bronca Y tienes videos en mi canal Si es que necesitas alguna guía En específico Va Ahora Por el lado De el segundo Quest Que el segundo Si no me equivoco Es Eh Siniestro Si no Madre mía A ver Necesito otra Donde tengo Una cuenta de Marvel Creo que en este Tengo una cuenta de Marvel Eh Si no me equivoco Si es siniestro Si no O es Si porque en el Ay a la vez Estoy bien confundido Te lo juro Que estoy confundidísimo Déjame abrirlo acá Porque si no Pero creo que si En la parte Número 2 Es Es siniestro Y Otro que se te dificulte A ti Mira La última fase Que es en donde La última y penúltima Que es en donde Está Misterio Y en donde está El Capitán América Honestamente La vas a tener muy fácil Porque tienes a Aegon para el Capitán América Y tienes a Nick Fury Para 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 Misterio Entonces La llevas bastante Bastante fácil A ver Vamos a ver Cuál es el del 6.3 Porque se me Se me fue la mente Por un momento Ah Es Nick Fury Dale con Aegon Dale con Aegon Y te vas a ir por La parte inferior izquierda En donde vas a tener Un camino De Golpe de potencia Ok Y ahí vas a darle Con Domino Vas a darle con Venom Y vas a darle con Aegon Es lo mejor que puedes hacer Luego sigue Revuelta Que sería El de Caos Con Caos Híjole Ahí si vas a tener un problema No Con Guillotine Igual Con Guillotine Cuando vayas a pelear Con Guillotine Ponte la Habilidad pre lucha Que drena poder Ok Ponte esa habilidad Luego sigue Iron Man En fin de iguars Es Full Aegon Sin problema alguno Y ya te dije Sobre Misterio Y sobre Capitán Vale Ya te puedo ir para allá Muy bien Ahora Que más me comentaste Nada más Creo que me dijiste Ah y de quien ascender No Ok vale Vamos a ver A quien ascender Que te funcione Quake Sin lugar a dudas Hitmonkey A ver Primero déjame ver Tus 6 estrellas ¿No me los mandaste? Ah ya aquí están Ok Mira Profesor X Es muy bueno Pero A ver Aquí depende de que Lo sepas o no lo sepas usar ¿Sabes? Porque es un personaje difícil Yo personalmente No lo sé utilizar O sea Juego con él Pero no Pero no soy Master Más que nada porque Él es de los que se utiliza Sin maestría de suicidas Y yo soy Contra de eso Yo prefiero jugar Con las maestrías de suicidas Es un personaje Muy progresivo Muy progresivo Entonces Si lo aprendes a usar Él tendría que ser tu main ¿Vale? De ahí Ya te comenté Que será la Quaker Hitmonkey También te sirve muchísimo Y nada más Nada más Acuérdate que A veces es mejor guardarlo Igual veo que tienes Muy poquito oro Y muy poquitas runas Ponte a hacer arenas Eso es lo más recomendable ¿Vale? Y pues bueno Mis inmortales Ya lo saben Que si quieren aparecer En la sección De revisando cuentas Pues mándenme Un mensaje por Instagram ¿Ok? Y si se vuelven Miembros de pago Mándenme un mensaje Por Whatsapp Ya di toda la introducción De 5 minutos al inicio De cómo está la cosa ¿Y qué más? Nada más Bueno Ya vieron que si tienes Google Play Pues bueno Esta es una opción ¿Vale? Igual para los siguientes Que quieran mandar con capturas Pues si quieres que revise Algo muy 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 en específico Pues mándame captura de eso Y adjunta Qué es lo que quieres que haga De hecho Si pueden mandar mensajes Muy específicos Así como de que Ey en esta captura Tengo esto Y bla 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 Sería genial ¿Vale? Sin más Yo les veré En este siguiente video Mis inmortales Cuídense Chau 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 chau